Así es amigos, buenos días. A esta hora nos contamos desde acá, desde el sector del Potosí, acá de Seralas, en donde observan una gran cantidad de buses, se ha paralizado aquí en este lugar, en el sector del Potosí. La mayoría son trabajadores de estos buses que ustedes observan acá. Se han paralizado, pues ellos, según otras cámaras nos comentan, que están haciendo el trámite del permiso de operaciones, pero aún no les entregan. Por aquello, pues dos agentes de tránsito, pues según lo que nos comentan, han procedido pues a la detención de los vehículos. Llegará un acuerdo también el capitán Guevara, quien tomará el respectivo procedimiento. Y pues están llegando ahí a una sociabilización ya con el personal de Fial para tratar de evitar algún tipo de situación, ¿no? Algún tipo de situación negativa acá en Esmeralda. Pero nosotros, en todo caso, pues ya llegamos hasta este lugar. Hemos movilizado nuestro equipo de comunicación hasta este punto para que ustedes puedan visualizar cómo está la situación. Paralizados totalmente, la flota vehicular de la cooperativa Las Palmas, acá en este sitio. Acá ustedes observan, pues ellos han llegado hasta este lugar, donde queda la sede de su cooperativa, para poder llegar algún tipo de acuerdo con el personal de lo que elabora, pues en los buses, justamente y con los propietarios de los buses acá en este lugar. Nosotros, como siempre, pues brindando información de primera mano a ustedes quienes están, pues, siempre al pendiente de nuestras transmisiones. Un poco lo que está diciendo el capitán Guevara en esta mañana. Bueno, es verdad, es una situación que se aleja del tema ya directamente del objetivo, que es el objetivo de tránsito, que es regular y controlar el tránsito. Prácticamente, por ahí alguna gente, pues, con otra intención, pues, le tomó los documentos de ese vehículo. de verdad, tiene la revisión no es de esta fecha caída pero en la dirección de transporte en el vial hay esa situación de regulación, de contratos, de operaciones y que se encuentra en camino esto se encuentra en camino esto tal vez la gente con el propietario del bus tuvieron un percance tal vez tuvieron un malentendido que pues se generó esta polémica, porque nosotros estamos aquí para el diálogo para dar soluciones y pues señor presidente para la ciudadanía no es ninguna persecución, usted lo sabe, no es lo que hay en conjunto y pues aquí estamos para dar soluciones, le invito a una reunión con el señor gerente en las próximas horas para dialogar sobre este tema y dar solución le quisiera pedir un favor que en este momento habilitemos las vías por el tema de la ciudadanía, usted sabe que tiene que transportarse a diferentes lugares y tenemos la ciudad paralizada le ruego hagamos esta situación yo le doy una palabra para solucionar este percance le damos garantía que nos va a dejar esclarecer este tema del permiso de operación escucharon ustedes la versión del capitán Guevara ¿qué fue lo que sucedió amigo? ¿ustedes pues cansados de que de pronto algún tipo de situación negativa? el transporte estamos pasando peripezo, dueños, choferes todo ¿por qué? el tiempo se empeoró a raíz de la pandemia todo el casajero aquí en general la no para completo o sea tenemos que bailar a son de nuestra gente y que vengan de esta manera a intentar bueno la palabra extorsionar no es correcta pero no dejarnos trabajar de manera legal no estamos en capacidad la delincuencia la delincuencia también todo se nos ha montado no estamos en capacidad de la delincuencia las ventanas están quebradas amigos la versión de uno de los conductores que se encuentra acá en este lugar ya están llegando a un acuerdo ya están llegando a un acuerdo por el bienestar de los esmeraldeños están llegando a un acuerdo en este lugar vamos nosotros en pocos instantes a mantener un diálogo también ex vial con el jefe de operaciones de vial para poder justamente dialogar un poco y verificar qué es lo que está sucediendo si ya van a habilitar van a comenzar a fluir con normalidad acá en la ciudad de Esmeraldas ahí se paralizaron pues los agentes de tránsito están también acá dialogando con los conductores el capitán Jofre Guevara pues acaba de arribar hasta este punto para poder tener una sociabilización con el grupo y que estas situaciones no se vuelvan a repetir como les digo estamos cansados a veces del abuso de algunos de algunos no todos de algunos de indecible de tránsito que están jugándose justamente con el tema de buscar algún pretexto para nosotros ser sancionados y evitar nosotros la sanción ya sea un atrizador o un palaprisa ya sea por una mínima de llantas por diferentes situaciones hoy en día el caso específico es por el tema de la revisión vehicular que nosotros como transportación pública estamos dentro de un proceso de contrato de operación y no podemos nosotros hacer los pagos de los valores entonces eso se ha acogido ya pasó el día de ayer el día de ayer ya pasó y hoy día pasa exactamente igual y justamente el mismo agente civil de tránsito entonces lo quieren coger justamente como un juego o lo quieren una forma de extorsionarnos justamente a nosotros en esa situación y ya estamos cansados esa es la paralización del día de hoy ya se va entonces ya voy a conversar con mis bases con algunos directivos para ver que hay resolución gracias gracias al presidente de la cooperativa vamos a dialogar un poquito aquí con el capitán Geoffrey Guevara capitán buenos días estamos en vivo y en directo a esta hora de la mañana pues ya se está solucionando la situación de la paralización el día de hoy si se dio solución se habló con el presidente de las palmas pues estamos aquí para garantizar la circulación vamos a proceder a habilitar las vías fue un malentendido espero esto aclarar luego en una reunión que se le ha pedido al señor presidente pues y ahí estaremos dando versiones posteriormente ¿qué decirle a los ciudadanos en este momento? bueno vamos a priorizar la circulación aquí en el sector del Potosí vamos a garantizar a la circulación pues y esperemos dar solución lo más pronto posible por este tema hubo un poco de confusión en el tema operativo de acuerdo a la legalidad del permiso de operaciones listo gracias capitán Guevara gracias a la información del capitán Guevara a esta muy oportuna a esta hora de la mañana ustedes observan la mayoría de los transportes o los transportistas están totalmente paralizados acá en el sector del Potosí como ustedes pueden observar varias de las unidades están estacionadas a las afueras de sus oficinas le habría pedido la documentación por algún tipo de situación anormal ¿no? también eso sucedió en dos ocasiones ahí observan ustedes está estacionada los buses están totalmente vacíos y pues están a la espera justamente de que la autoridad pueda tomar algún tipo de correctivos y poder así ellos comenzar a trabajar con normalidad los ciudadanos están movilizándose de manera dificultosa también pues por lo que estos transportes son muy importantes para la ciudad y pues eso permite de que lleguen pues hacia sus destinos pero en todo caso pues en este momento pues están totalmente paralizados en el sector del Potosí van a conversar con los directivos y poder pues así ya restablecer también pues la libre circulación como ustedes pueden observar la fuerza pública también está en este lugar para evitar algún tipo de desmán algún tipo de situación negativa pues como siempre nosotros llegamos con información de primera mano a algún sitio donde usted se encuentre pero en todo caso las personas que circulan por el sector del Potosí tomar otras vías alternas para evitar así tener algún tipo de contratiempo tomar la calle Colón que es la que está habilitada la mayoría de los transportistas pues indican indican ellos se cansaron son ahí con los agentes de tránsito pues y por aquello se paralizaron bueno esperemos que lleguen a un consenso de que puedan dialogar y que antes de cualquier cosa pues primero tomen el diálogo para poder así tener de manera positiva pues que llegar a algo muy positivo esperemos que esmeralda mejore ¿no? este tipo de situaciones también es bastante difícil pues conllevarlas de esta manera bien amigos tengan ustedes un excelentísimo día Dios me los cuide si alguna situación pues alguna información se presenta pues estaremos dándoles a conocer oportunamente hasta pronto